Pero si esos campeones corren solos, ¿qué pones esa cara? Pablo ya tomó la decisión de correr conmigo, montado en la bici, manzanita de Mariana. En realidad, siguió Pablo y en una parte muy lejana del cerebro me causó migración que pudiera hablar todo el tiempo. ¡Qué creatividad! Esos campeones tienen tantos kilómetros arriba que no entienden por qué no vas más rápido. Era imposible, nadie corría tanto, era inhumano. Me debo estar por morir, pensé. ¿Qué pasa que tenés esa cara de cadáver? Volvió al ataque Pablo. Está lindísimo para correr y respirar aire fresco. Tendrías que estar contento. Imaginate que sos un preso y solo te dejan salir si corres. No podía más, así de simple. Rodaría por el suelo en cualquier momento. No me bajes la velocidad, dale que vos podés. Necesitaba aire, necesitaba parar, necesitaba morir. Con lo lindo que está acá afuera, yo, por ejemplo, estoy bárbaro. Lo que me pasó, sí, fue que vomité. Y cuando terminé, Pablo me dijo que siguiera corriendo. Así que allí mismo decidí que no, que no iba a sobrevivir a la pretemporada. Y que, por tanto, no quería seguir en el plantel. Valuaba demasiado mi vida. Cuando acabó el entrenamiento, me quedé sentado en uno de los bancos del vestuario, sin decir nada. Mientras los demás se iban a bañar. El único que quedó fuera fue Marcos. Y, ¿te trae hecho patela de pretemporada, eh? Me lancé de hombros. Pareces un evacuado de la guerra, río Marcos. Pero no te preocupes. Como dice Trotsky y Belgarán, todo puede estar mucho peor. Lo humillé a dejarse. Siempre tenía la mejor ropa del plantel. Todo de marca y caro. Débil las chinelas para ir a bañarse. De marca también. Diez o quince más caras que las mías. Negras contrabandeadas del Brasil. Quizá eso contribuyera a que siempre tuviera el mejor ánimo que yo. En realidad, no había pensado ir temprano al club. Fui de pura costumbre. Por no saber bien qué hacer. De repente, ya no me copaba quedarme en casa sin hacer nada. Al llegar, perdí el tiempo hasta que Pipi me prestó una pelota y me avisó que el gimnasio estaba vacío hasta las cuatro. Hice algunos tiros y algunas bandejas. Todo me salió mal. No me importó. Quería aislarme. Ir por el mundo y que nadie me viera. Ser el fantástico insuperable. Hombre invisible. Sin ganas es imposible. Me giré Pipi barriada sobre un costado. Apreté los dientes. Tan difícil era que me dejaron en paz. ¿Por qué no venís y lo haces vos? Ya que es tan fácil. Al instante me arrepentí. No había querido responder mal, pero ya no podía volver atrás. Y eso terminó de ponerme de mal humor. No, sonrió con timidez Pipi. Yo no sé. Bueno, entonces, ¿qué te metes? Tienes razón. Resoplé furioso sin saber bien por qué. Y le pasé la pelota a Pipi. Tomá, guardala. Ya no quiero jugar más. La pelota picó hasta Pipi, que automáticamente la tomó con una mano. Me fui y no lo miré. Pero al rato escuché como la pelota sacudía la red. Sin tocar el aro. Habría tirado Pipi. Estaba demasiado caliente y me fui. La pelota agotó un par de veces y el sonido se alejó. ¿Qué te pasó que hoy no fuiste a la práctica? Me mantuve pendiente del PlayStation, ignorando a Adrián y su pregunta. El juego me pareció estúpido. Era estúpido tener un PlayStation. ¿Para qué lo queríamos? Había sido regalo de mi padre. Típico de él. Traernos un regalo caro para no prestarnos la pensión. Hey, te hice una pregunta. No te escuché. ¿Podés parar un poquito de jugar? Seguí callado, sin quitar los ojos de la pantalla, moviendo rápido los controles con los pulgares. Adrián caminó hasta el aparato debajo de la tele y lo desenchifó. ¿Qué haces? Salté. Te hice una pregunta. ¿Me interrumpiste el juego? Sí. ¿Quién te crees que sos? Caminó hasta él. Yo estaba jugando. ¿Qué querés hacer? ¿Pelearte? Si estás caliente, no te la agarres conmigo. Tragué saliva y rabia y tiré el control contra la pared. Rebotó y aterrizó contra la cama. Mirá que el que se copa con la play sos vos. Si lo rompes, es cosa tuya. Por un segundo, me vi sacando el aparato del estante de tele y arrojándolo contra la pared. ¿Qué pasó? Llegó la voz de mi madre. ¿Qué se rompió? Nada, respondió Adrián. Se me cayeron unos libros. Bueno, tengan cuidado. ¿Qué te pasó, si se puede saber? Marcos me mandó a preguntarme por qué no fuiste. ¿Marcos? Sí, me lo crucé y me preguntó. Me tiró en la cama. No voy a ir más. ¿Por? No voy a ir más. Ok. Y ahí, sin más, Arián se puso a deshacer su bolso, sacando la ropa sudada por el entrenamiento. A mí me da lo mismo ser jugador de básquet, salte. Está bien. No soy como vos y papá, que andan todo el día con eso. Yo no tengo nada que ver con papá. ¿Te queda claro? Bueno, entonces, yo no tengo nada que ver contigo. No soy como vos. Adrián juntó la ropa y encendió su computadora. Entonces sabrás como... ¿Quién sos, no? Sí, Adrián. Te queda uno solo en la lista. Hola. Venía por mi clase de básquet. Filomena me sonreía, pero esta vez su presencia no me generó ninguna emoción. No le respondí. Simplemente agarré la pelota de futsal que había pedido abajo y la volví a patear contra la pared. Hacía rato que tiraba pelotazos. No me dejaba contento, pero tampoco me deprimía. Pero algo me dice que hoy cambiamos de deporte. Filomena llegó junto a mí. Yo volví a patear. Filomena me miró, alzando las ensayas. Mi día bárbaro, gracias, su perro. El tuyo, bien. Se nota. Cada vez que pateaba la pelota, salía a disparar con fuerza y al rebotar retumbado. ¿Y el básquet? ¿Qué pasa con el básquet? No sé. Como dejaste de ir a practicar, me volví a esa filomena que se murió apenas los labios. Acá todo el mundo se tiene que andar enterando de todo. Refuncuñé y sí, sacudí la cabeza y vuelta a darle latigazos a la pelota. Te vas a hacer purés o championes nuevos, me murió Filomena. ¿Y qué? Mejor. Filomena sintió y se fue hacia un costado, donde hay una baranda cubierta por una red desde el techo hasta el suelo. Más abajo está el gimnasio oficial. Era la cuarta parte. Filomena se cruzó de brazos. O sea, clases de baque ya no me voy a tener. No. Pasó un minuto. Vos sabés que... No te entiendo, empezó ella. ¿No entiendes qué? ¿No te gustaba el básquet? No. Filomena tamborilló sus dedos contra uno de los caños de la baranda, sus uñas apenas largas. Despertaron leves y chasquidos. Está bien, haz lo que quieras. Y sin esperar respuesta, se dirigió rumbo a la escalera. Entonces no sé por qué, la mayor parte del tiempo, no sé bien por qué hago lo que hago. ¿Seré normal? Agarra la pelota y le corta el paso. ¿Qué les atacó a todos que tienen que andarse metiendo en mi vida, eh? Filomena se detuvo y me sustituó la mirada. Es mi vida, insistí. Como si no me entendiera nadie en el universo. ¿Está claro? Mi vida. Ya te oí. Y sí, es tu vida. Y yo hago lo que quiero con mi vida. No necesito que nadie se ande metiendo, haciéndome preguntas, haciéndome qué hacer. ¿Está claro? Si vos decidís. De ahora en más, soy el hombre invisible. Bueno, suerte. Ser el hombre invisible es lo más peligroso que hay. Le di la espalda, pero esta vez fue Filomena la que me cortó el paso. Si vas por la calle, empezó. Cualquiera puede atropellarte porque nadie te ve. Tenés que andar resnudos, protegido, porque no hay ropa invisible. Cualquier cosa que te caiga arriba te hace invisible, hasta la mure del suelo al pisarla. Además, cuando sos invisible te volvés ciego. Para ver, la luz tiene que reflejarse en tus ojos. Tiene que rebotar. Si la luz sigue de largo, como cuando sos invisible, no ves nada. Andas por el mundo chocándote todo. Y seguro duras menos que un chupetín. La miré con ojos centellantes. ¿Y vos cómo sabes tanto? Leí el libro El hombre invisible, de Wells. ¿Vos no? No, la verdad que no era que no lo había leído. No tengo tanta cultura. Me mordisqué el interior de los labios. Además, dijo Filomena, es tarde para hacerte el invisible. Porque yo ya te vi. Te olvidé del día que entraste al club. Yo estaba peor que una bomba atómica, aunque ella, dos o tres cabezas más abajo que yo, me parecía demasiado impactada. Contreplió sus ojos, tenía una tonelidad mial, como ya dije, con filamentos verdes. ¿Qué pasa, eh, Lucas? ¿Qué es lo que querés? No supe qué responder. Incomprensiblemente se me formó un nudo en la garganta. Lucas, ¿está bien? Hice un esfuerzo por desprenderme de la mirada de ella. Me dispuse a dejarla atrás. Y estaba a punto de conseguirlo. Cuando ella me sujetó del brazo increíblemente para alguien tanto. Más pequeño, su agarre resultó sólido. Giré y estuve a punto, estuve de nuevo a unos pocos centímetros de ella. ¿Qué te pasa? Insistió Filomena. Me dispuse a abandonarla de nuevo, pero ella tiró ni una vez más. Cuando me volví, ella negó con la cabeza al tiempo que pateaba el suelo. El gesto infantil de impaciencia me pareció dentro de todo la situación fascinante. Alcanzó para cambiarme el humor y cuando quise acordar, me sentí deslizarme hacia ella. Eso duró apenas un instante y luego ya nos estábamos besando. Desearía poder contarles algo acerca de mi beso con Filomena. El primer beso de mi vida. Desearía contarles que floté o algo así, pero honestamente lo que sentí fue una increíble tranquilidad. Fue como si el mundo se borrara por un segundo y al borrarse el mundo yo aparecía. Yo dejaba de ser el hombre invisible y me sentía como si estuviera en casa. No mi casa a casa, sino otro lugar. Un lugar mío, un lugar que nunca había conocido del todo. Un lugar agradable. Se escucharon unos pasos por las escaleras y los dos nos separamos. Apareció Marco. Ah, acá estás, mijito, me dijo. ¿Vas a venir a la práctica o no? Hace como media hora que te estoy buscando. Pero mirá a quien anda por aquí, dijo Pablo. Fui hasta él, mientras el resto del plantel me miraba con un dejo de desconfianza. Hoy le respondí. Perdón, que ayer no pude venir. Escuché por ahí que te ibas a dejar. No, ¿por qué? Cosa feí. ¿Qué te pasó ayer entonces? Tuve unas complicaciones. ¿Qué complicaciones? Complicaciones. Ya se nos vino el campeonato. ¿Viniste con ganas de correr? Sí, dije.